Bueno Ciro, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ¿cuántos años tenés? ¿A qué escuela vas? Tengo 10 años, voy a la escuela 1, a no el vetro. Bien, y te cortaste el pelo, me decías que no lo extrañás. ¿Qué pasó con tu pelo? ¿Qué hiciste con el pelo? Lo doné. ¿A qué lo donaste? A los chicos con cáncer. ¿Y lo tenías largo? Sí. ¿Y por qué te surgió esto de donarlo a los chicos con cáncer? Porque lo necesitan más que yo. Bien, ¿y cómo conociste que podés ayudarlos así de esa manera? Lo vi y me interesó, entonces lo doné. Bien, ¿lo tenías largo como yo me decías? Sí. ¿Y cuánto te tardó en crecer? Tres años casi. ¿Tres años el pelo tenías? Re bien. ¿Y te lo cortaste vos? ¿Cómo hiciste? ¿Fuiste a una peluquería? Fui a una peluquería. ¿Fuiste a la peluquería? ¿Y qué le dijiste al peluquero? Eh, mamá me hizo unas colitas y ahí me lo cortó. Lo cortó. Porque se le hacen colitas. Ah. A unos centímetros del cuero cabelludo. Ah. Y te queda la colita y se corta. Bien. Qué lástima, no tenemos el pelo ya para mostrarte cómo se cortaba. ¿Y ahí lo guardaron al pelo para que...? ¿Dónde lo mandaron a otra ciudad? A 9 de julio. Peluca 9 de julio se llama. Bien. ¿Y qué pasó con tus compañeros cuando te vienen con el pelo más corto? Nada, me decían, sí, no te cortaste el pelo. ¿Y vos qué le dijiste? Sí, sí. ¿Y por qué te lo cortaste? Me preguntaron y yo le dije porque lo doné. Bien. O sea que estabas convencido, no quería dejarlo más largo. Bien. Y Marcela, vos contanos también si ha hecho famoso tu disco esta semana porque esta noticia sirvió también. Sí, yo mucho no lo había publicado. Solamente mandé la foto que me pidieron las chicas estas que se encargan de preparar el pelo y mandar a hacer las pelucas. Y bajaron ellas algo en Facebook. Y me dijeron si querés seguirnos, seguinos, que vamos a bajar la foto. Bien. Entonces lo empecé a seguir y como compañeras mías de trabajo empezaron a publicarlo y se hizo como virar la foto de él. Y empezaron todas a mandarme mensaje. Y bueno, después me mandaste mensaje ayer diciéndome que querías hacerle una nota a Ciro. Bien. Bueno, no nos molestamos más. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, felicitaciones Ciro por el gesto que has tenido. Mucha gente, no sé si a vos también te llegaron algunos mensajes o la gente. Bueno, pero la gente está contenta con lo que hiciste. Sí, que estaría bueno que mucha gente se sume a esto porque es una ayuda, qué sé yo. Sin duda, sí. Es la idea también que la gente conozca que se pueda hacer eso porque por ahí hay gente que no lo sabe. Bueno, Ciro, gracias. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente? No.